La parroquia de San Roque de la localidad valenciana de Silla ofrece desde el inicio de este curso escolar desayuno diario a 45 niños de familias sin recursos. Este servicio se suma al del comedor social que la parroquia puso en marcha hace casi tres años, según explica el parroco de San Roque, Antonio Ferrando, impulsor de esta idea. Es un recurso más que hemos ofrecido a las familias que ya vienen al comedor, porque detectamos ya en algunos niños necesidad, sobre todo en el desayuno. Algunos profesores de los colegios nos habían comentado ya esa carencia. Y también ellos veíamos que siempre están pidiendo leche, cereales, leche, cereales, y al final, pues hablando y poco decidimos prestar también este servicio. Y vienen ahora unos 40 niños, entre 40 y 45 niños, todos los días aquí a desayunar, de lunes a viernes, todas las mañanas. Los primeros en desayunar cada mañana son los estudiantes más mayores, de secundaria, y después toca el turno de los más pequeños, a los que sus padres sirven el desayuno. Al principio, a todas las familias les costó aceptar esta ayuda, pero ahora la reciben con alegría y agradecimiento. En esta iniciativa colabora de forma activa y desinteresada un grupo de 25 voluntarios de la Caritas Parroquial, que desde las 7 de la mañana se ocupa de preparar los desayunos, con leche, cereales, galletas y zumos, y también bocadillos que los niños se llevan al colegio. Además, también aportan su grano de arena los comercios y feligreses de Silla, que donan alimentos, y el Ayuntamiento, unas ayudas que son siempre bienvenidas y muy necesarias para que este servicio siga en marcha. ¡Suscríbete al canal!